Siempre los cierres de listas tienen esta intensidad, pero bueno, estamos en un proceso de pasos, ahora hay que salir a trabajar, me parece que no hay que dramatizar que no hayamos tenido una lista de unidad, hubo algún tipo de propuesta, hubo negociaciones, no se dieron, bueno, a trabajar. Lo que preocupa más allá de si hay lista de unidad o no, hacia afuera lo que se ve son las amenazas que supuestamente recibió la Intendenta Roxana Lercari, ¿usted sabe algo del tema? ¿Pudo hablar con ella? No, le estoy mandando un correo electrónico pidiéndole a Roxana que si eso ha sido cierto, los denuncie e identifique. Lo peor que puede hacer la Intendenta es mantener un silencio y que esto quede flotando la nebulosa. Claro, sería difícil seguramente denunciar si la están amenazando con no recibir fondos y hoy se hace público un audio de una persona allegada, Marcos Peña, contando cómo trabajaron para lograr la unidad, no sé si ha podido escucharlo el audio, donde dice que... No, no, mire, yo volé esto mañana para acá y estoy preparando, tenemos sesión hoy, así que no he escuchado absolutamente nada. Claro, bueno, el audio para resumir lo que dice es que reunieron a los intendentes y les dijeron que si se iban a presentar no iban a recibir un ATN más, o sea, lo amenazaban con la llegada de fondos. Bueno, yo digo, yo creo que si eso ha sido, hay que denunciarlo, si ha sido el caso de Roxana, porque de alguna manera hay veladas imputaciones a que ha sido una operación armada por mí. Yo, la verdad, no he tenido ningún contacto con el gobierno nacional. Ayer lo teníamos aquí a Hipólito Alto Aguirre y le preguntábamos por el año 2019, porque estas alianzas se dejan también pensando en lo que será ese año. Usted tiene ambición de ser candidato a gobernador por la provincia de La Pampa y en todo caso, ¿le parece que Mauricio Macri podría ir por la reelección? Hoy no planifico a dos años. Se lo pregunto a propósito, Francisco, porque algunos dicen que hubo una negociación y que McAllister sería el candidato en el 2019. No, 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 bueno, eso es una gran mentira. Si alguien lo ha dicho, yo lo desmiento totalmente, eso es una gran mentira, porque yo adhiero a que el candidato sea de la Unión Cívica Radical y además no va a haber una negociación de estas características. Yo no me prendería en una cosa de estas características. Lo que sí creo, y lo mantengo y puedo sostener cualquier archivo, es que a partir de un programa de gobierno consensuado, a partir de un programa de gobierno consensuado, habría que buscar una alianza, un frente electoral que nos lleve, una coalición electoral que nos lleve a una coalición de gobierno. Esto es, distintas fuerzas políticas que acuerdan un programa de gobierno.